Mi nombre es Sebastián Mayor, soy egresado de la primera promoción de la licenciatura en geografía de la Universidad de la Cuenca del Plata. Elegí esta casa de estudios porque me permitió cursar las clases de manera sincrónicas y asincrónicas con muy buenas propuestas formativas. El equipo de conducción de la carrera y de docentes es excelente con reconocidos profesionales de la geografía a nivel nacional. ¿Por qué estudiar la licenciatura en geografía? Porque es una carrera que brinda aportes a la sociedad toda en sus múltiples dimensiones para poder comprender, interpretar y explicar la relación del hombre con el medio, analizar ciertas problemáticas territoriales que están en dinamismo constantemente en el espacio geográfico. También poder formar parte de equipos interdisciplinarios en ámbitos estatales y privados, en la enseñanza del nivel superior y en la investigación. Te invito a que te sumes a la licenciatura en geografía de la Universidad de la Cuenca del Plata, enmarcado en el corazón del NEA, el mejor destino para tus objetivos, aspiraciones, proyectos y futuros.